Saludos mis aficionados anatómicos, aquí seguimos entonces con la segunda entrega de anatomía del corazón, esta vez hablaremos acerca de las aurículas, de los atrios, es decir de la anatomía interna de estas estructuras, es importante que ya hayan visto la primera entrega de corazón, la cual abordamos lo que es la configuración externa y las generalidades de corazón, entonces básicamente las aurículas, repitiéndole lo que le dije en el primer video, son cavidades que se encargan de recibir vasos venosos, vamos a tener dos aurículas que son nombres viejos, lo que pasa es que es el más usado en el mundo, en el mundo médico incluso, pero el nombre actual es atrio, entonces vamos a tener dos atrios aurículas, una aurícula derecha que es con la que vamos a comenzar y una aurícula izquierda, cada una con características anatómicas indistintas, perdón distintas, ahora las aurículas vamos a empezar primero con la derecha, vamos a estudiarla desde el punto de vista lateral, ¿por qué? porque esta imagen que yo les estoy mostrando es una visión lateral de la aurícula derecha, es decir, estamos viendo desde lateral hacia medial, todo lo que vemos al fondo es medial y todo lo que vemos aquí que es lo que está cortado es la ventana lateral, ella va a estar compuesta por seis caras, imaginémonos un cuadrado, imaginémonos un dado, va a tener una pared externa que sería esta que ustedes ven aquí, recuerden que cuando yo ve esta parte que está cortada la ponga en su sitio, esto queda externamente, recuerden que les estoy explicando que estamos viendo la aurícula desde lateral hacia medial, después de la pared externa vamos a tener una pared posterior que igualmente cuando yo cierre esta tapa aquí que es la tapa externa, esta porción va a coincidir con esta, entonces eso sería la pared posterior, la que está sombreada aquí en lila, luego estudiaremos lo que es la pared anterior, luego la pared interna que es la pared medial que es la que está justo enfrente de la pared lateral, entonces tendríamos lateral, medial, posterior, anterior, como les dije que imaginaban un dado, entonces va a tener una pared inferior que vendría siendo como su piso básicamente y una pared superior que vendría siendo como su techo, vamos a describir que estructuras hay en cada una de estas paredes comenzando con la pared externa, la pared externa tiene la particularidad de que está llena, repleta completamente de unos músculos, a nivel de las aurículas estos músculos los llamamos músculos pectinados o músculos pectinos, muy abundante en la pared externa y en la pared inferior como vamos a ver ahorita, distinto a los músculos que están en los ventrículos que vamos a ver en el siguiente video que es el de anatomía de los ventrículos que se llaman trabéculas carnosas, en las aurículas se llaman músculos pectinos, eso es básicamente lo que encontramos en la pared externa, en la pared posterior que es esta que está aquí sombreada en lila, vamos a encontrar primero una estructura muy importante que es la cresta terminal, recuerden que al yo cerrar esta tapa esta línea me va a coincidir con esta que es la cresta terminal, esta cresta terminal es importante por dos cosas, primero porque allí se aloja una estructura importantísima para el funcionamiento del corazón que es el nódulo sinusal, también llamado nódulo o nodo sinoauricular o nodo de Kate y Flag, ahora cuando yo les explique en el primer video la configuración externa del corazón yo les dije que existía un surco que se llamaba surco terminal que estaba lateral derecho o posterior a la desembocadura de la vena cava superior, bueno ese surco terminal ocurría porque la cresta terminal adentro de la aurícula formaba el surco en la cara externa del corazón, entonces no se les olvide que estructura se aloja a nivel de esa cresta terminal, en esa misma pared posterior encontramos el espacio que está entre la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior que se llama seno venoso de las cavas y allí encontramos una eminencia que no se ve muy bien en esta imagen pero que existe en el corazón en vivo y en los modelos anatómicos que deben tenerlo en su laboratorio que es el tubérculo intervenoso llamado antes con el epónimo de tubérculo del lower, eso se encuentra en la pared posterior, ahora en la pared anterior encontramos el orificio tricuspidio que es en donde se aloja la válvula tricuspide que es la válvula auriculoventricular que me separa a la auricula derecha del ventrículo derecho, cualquiera pensaría que esta válvula se encuentra abajo, es decir en la parte, en el piso, en la pared inferior de la auricula derecha pero no, él se encuentra anterior, de hecho el plano de la válvula auriculoventricular está casi vertical, es decir, la sangre fluye de la auricula derecha al ventrículo derecho casi que de derecha a izquierda, es muy poco oblicuo este plano, por eso es que se dice que en la pared anterior es donde se encuentra ese orificio auriculoventricular tricuspide, ahora en la pared interna que sería la pared medial vamos a encontrar primero el tabique interauricular, recuerda que si yo estoy viendo esto desde lateral lo que yo veo hacia allá va a ser medial y medial a la auricula derecha está la auricula izquierda, de hecho ahí se ve que esta es la auricula izquierda, entonces el tabique que separa a la auricula izquierda y a la derecha ese es el tabique intraauricular, recordándoles también que en la primera parte le explique que existe un surco que estaba posterolateral izquierdo a la desembocadora de las cavas que era el surco intraauricular, que él me indicaba que adentro estaba entonces el tabique intraauricular, ese tabique intraauricular tiene una fosa que es la famosa fosa oval, que era la que alojaba al agujero oval que tenía el niño cuando nacía, era la comunicación que existía en el embrión final y en el niño entre la auricula derecha y la auricula izquierda, que en la etapa postnatal ya se cierra los primeros días del nacimiento y forma la fosa oval, encima de ella encontramos un anillo que es el anillo de view sense llamado también limbo de la fosa oval, todo eso en la pared medial o interna. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click y no olvides darle like al video. Luego tenemos la pared inferior que es bastante importante porque allí tenemos el orificio donde desemboca la vena cava inferior, este es un orificio que mide de 27 a 37 milímetros, es decir de 2,7 a 3,7 centímetros y que hay una válvula que realmente no funciona como válvula, es un repliegue realmente que hay allí que se denomina la válvula de eustaquio o válvula de la vena cava inferior. Ahora en ese piso también encontramos otro orificio que es el orificio en donde desemboca el seno venoso, recuerden que el corazón es un músculo que bombea sangre, pero que la sangre que él bombea es una sangre que él no usa para su propia nutrición, pero que pasa ahí como es un músculo él necesita su propia sangre que se lo lleva en las arterias coronarias y necesita también drenar venas, o sea sangre venosa porque él es un músculo que gasta oxígeno como cualquier otro músculo del cuerpo, entonces la sangre venosa del corazón desemboca por unas venas que desembocan a su vez en el seno venoso coronario y ese seno venoso coronario desemboca específicamente en la aurícula derecha, recordando que la aurícula derecha es quien maneja la sangre venosa del cuerpo y este es el orificio que vamos a encontrar donde desemboca ese seno coronario, tapado a su vez por una válvula que es la válvula de tebecio, válvula de tebecio o válvula del seno coronario. Ahora en el techo o pared superior vamos a encontrar el orificio, primero de la desembocadura de la vena cava superior es un orificio de menor calibre, mide de 18 a 22 milímetros con respecto al de la cava inferior y esto se debe a que la vena cava superior nada más trae sangre del cuello, de la cabeza y de los miembros superiores, mientras que la cava inferior es de mayor calibre porque es mayor la cantidad de sangre que trae, trae sangre del abdomen, de la pelvis y de los miembros inferiores, por eso es que este orificio es más pequeño al de la cava superior. Y además de eso en la pared superior también encontramos la entrada a lo que es la orejuela derecha de la aurícula derecha justamente. Entonces estas son las estructuras de la aurícula derecha, es la más complicada de las dos aurículas. Pasamos rápidamente a la aurícula izquierda. Aquí este es un corte más o menos oblicuo del corazón, acúrase que es más o menos la posición anatómica del corazón y vean cómo es el corte y cómo lo vamos a ver. Este que ven aquí es la tapa de esta estructura que vemos aquí, es decir, esto es lo que está encima de esta estructura de corte. Entonces, en esta aurícula izquierda igualmente encontramos paredes. Vamos a encontrar primero la pared externa, que es esta que está más o menos aquí cortada, que es la que lleva a la orejuela izquierda. Vean ustedes que en la aurícula derecha quien lleva a la orejuela derecha es la pared superior, pero en la aurícula izquierda quien lleva a la orejuela izquierda es la pared externa, que es la pared lateral. Luego tenemos una pared posterior que es lisa. Acabe de destacar que aquí en la aurícula izquierda hay escaso, casi nada músculo pectíneo. No hay casi músculo pectíneo, como si lo encontramos bastante en la aurícula derecha. Entonces la pared posterior es completamente lisa, no tiene ninguna estructura importante. En la pared inferior, que sería como el piso, aquí sí encontramos el orificio bicuspidio, que este orificio está ocupado por la válvula bicuspide, también llamado válvula mitral. Vean la diferencia que la válvula auriculoventricular tricuspide estaba en la pared anterior de la aurícula derecha, mientras que aquí la válvula auriculoventricular izquierda, que es la mitral o bicuspide, se encuentra en el piso, en la parte inferior, porque es distinta la sangre de la aurícula izquierda, si fluye casi de manera vertical al ventrículo izquierdo. Cosa que no pasa al derecho, que les expliqué que básicamente esa sangre iba en sentido horizontal, en sentido oblicuo. Luego teníamos la pared superior, porque en la pared superior es el lugar donde desembocan las cuatro venas pulmonares, que son las estructuras venosas que desembocan en esta aurícula izquierda. Ahora encontramos esta otra imagen, que es una visión lateral de la aurícula izquierda y también del ventrículo izquierdo. Esta es una visión entonces desde lateral hacia medial. Lo que estamos viendo en el fondo sería la pared medial. Esta que estaría aquí sería la pared anterior. A esa pared anterior vamos a ver que hay una elevación y es lo que forma, o la protuberancia que forman la arteria pulmonar y la arteria aorta. Recuerden que este es el nacimiento de la aorta, a raíz del ventrículo izquierdo. Entonces la aorta para llegar hasta aquí arriba hace un abultamiento en la pared anterior. Y la pared medial, que sería esta, coincide con la pared medial de la aurícula derecha. Esa pared medial está ocupada por el tabique interauricular. Y vamos a ver también que ese tabique interauricular es delgado, en el lugar donde debería estar el agujero oval, que ya sabemos que en el adulto como está cerrado, le damos el nombre es de fosa oval. Entonces este ha sido todo el video de aurícula. Corto con respecto al anterior, no olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí y dale like al video si te gustó. También puedes seguirme en Instagram en arroba Juan Piso Sánchez 3x.